¿Qué andarás haciendo hace ya algún tiempo que no sé de ti? Y lo siento, hey, llámame algún día, dime tonterías, me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones, no veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores, que son las nuestras, que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, mojan tu recuerdo Y después se va Hoy Tengo por seguro Que no eres tipo duro Pues tiene tu garganta a minuto Vas Libre y ocupado Hacia ningún lado Se termina tu gasolina Y aunque nos duele lo que nos cuentan Hay ocasiones en que nos alegran Compositores y corazones Compositores y corazones Se las inventan Se las inventan Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tus recuerdos Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, mojan tus recuerdos Y después se va Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.